Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Zona Safari. Y vamos a continuar disfrutando de nuestra naturaleza, disfrutando de la naturaleza en la provincia de Corrientes y también sobre el final vamos a ir a la provincia de Misiones. Así que arrancamos ya con una cabalgata en Concepción del Yaguareté Corá. Concepción del Yaguareté Corá en la provincia de Corrientes para hacer una visita a los esteros del Iberá. Pero antes de visitar los esteros vamos a hacer un poquito de cabalgata y nos ponemos en contacto con la naturaleza y nuestro guía en este caso es Fito. ¿Cómo estás, Fito? Bien, bien. Bienvenido acá a Concepción del Yaguareté Corá, como había dicho. Ha sido un placer que la verdad que estamos re contentos que vengan y lleven un buen recuerdo y llevar imágenes y para que también la gente que vean esto, esta maravilla que tenemos, que vengan y que conozcan. Así que gracias por venir. Concepción del Yaguareté Corá Desde que se implementó el turismo acá, bueno, fue algo que yo siempre quise tener acá en mi pueblo y bueno, la cabalgata se llama Cabalgata Don Tacho, que justamente lleva el nombre de mi papá, le decían Tacho, entonces acá por apodo nos conocemos. Es un recorrido que hacemos muy importante, el primer camino que ha descubierto el hombre para conducir a los esteros de Libera, o sea, para ir a los esteros de Libera. Por ese camino transitaban con canoa, carro, jardinera, volanta, tropas. El paseo que yo hago es importantísimo porque acá te conectás, te conectás, te mojás, pasamos por agua, tierra, colchón de camalote, lodo, arena, bañado, estero, y son todos afluentes de los esteros de Libera. Este camino que hicimos y todo lo que rodea Concepción, los esteros que rodea Concepción, es afluente de los esteros de Libera. O sea, que viene desde los esteros de Libera, son gajos y va hacia el sur porque termina casi en el río Paraná, así que es muy hermoso. Termina en la esquina prácticamente con el río Corriente. El río Corriente, sí, exactamente, sí. Esa yegua se llama La Silla. ¿Por qué le puse su nombre? La Silla es donde uno se puede sentar y esta yegua es tan mansa que puede sentarse de una criatura de tres años hasta un señor de noventa años. Acá tenés tu caballo que es un tordillo, se llama el Garza. El Garza le puse de nombre porque le encanta estar en los bañados, comer la vegetación de los bañados, entonces, y al ser blanco también aproveché y aproveché de ponerle ese nombre, el Garza, y este es un gateado malacara. Yo le puse, o sea, el nombre es justamente por el pelaje, es un gateado malacara. Este es un caballo que se trajo de Mercedes, de Mercedes Corrientes, y bueno, son distintas sangres, son distintos genes, pero son animales muy manso. Una manera de estar en contacto con la naturaleza es andar descalzo. O sea, de vez en cuando pisar la arena, pisar el césped. En este caso nosotros estamos en contacto con la naturaleza. Te cuento y se me pone la piel de gallina. Estamos en contacto con la naturaleza, pero no cualquier naturaleza. Con la naturaleza de los esteros del Iberá, que para los que no conocen el término Iberá es agua que brilla. Entonces, no es cualquier naturaleza. Estamos montados en estos tan nobles animales y pasar por aguas de los esteros y sentir el agua fresca de los esteros, la verdad que es una muy linda experiencia. Que quisiera que lo hagan. Aquí está el remedio. Aquí no existe el estrés y yo creo que la mejor manera de curarte. Sí. La verdad que en este lugar, conectado a lo que es la fauna, la flora, la naturaleza, uno se cura. Nosotros estamos con Matías, estamos disfrutando este hermoso paseo. Después nos queda ir a los esteros. Así que, bueno, muchísimas gracias. Como dije recién, la recomendación, necesitan algún remedio, aquí está. Hagan una cabalgata y vengan a conocer los esteros del Iberá. Gracias. Gracias a vos y a Matías, gracias por venir y por mi pueblo que estoy recontento porque no solamente lo están haciendo por mí, lo están haciendo por el pueblo que es lo que necesitamos nosotros porque años atrás hemos ido a buscar trabajo en otro lugar, pero ahora estamos acá trabajando y yo creo que nuestros hijos ya van a empezar a quedar y estudiar acá y trabajar acá. Ya no es necesario ir tan lejos para conseguir trabajo. Así que gracias y le agradezco un montón. Esto yo sé que va a ser difundido por todo el mundo, así que más que orgulloso y agradecido estoy. Gracias. 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 Estamos haciendo un espectacular recorrido por Concepción del Yaguareté Corá y a través de Concepción de Concepción M. Y ahora estamos con Jorge, que es guía del sitio de Libera. ¿Cómo estás, Jorge? Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge. Como decía acá Alberto. Le quiero dar la bienvenida a todos al portal Carambola, que se encuentra acá en Concepción del Yaguareté Corá, distante 190 kilómetros más o menos de la ciudad capital de Corrientes. Vos pertenecés a la empresa Iberaguazú? Pertenezco a la empresa Iberá Guazú Acá que prestamos servicios Acá en el portal Carambola Bueno, a mí me encanta decirle siempre A la gente lo que significa Iberá Guazú, los nombres en guaraní Que se usan Iberá es agua que brilla, lo expliqué hoy Cuando hicimos las cabalgatas Guazú es grande Así que bien por Iberá Guazú Que nos trajo para hacer Este recorrido por esta zona Pero en realidad nosotros estamos comenzando De atrás para adelante, primero en la entrevista Y ahora les mostramos lo que ya hicimos Mientras tanto, Jorge nos va A hacer una descripción De por dónde nos llevaste Qué fue lo que vimos, cuál es la zona Bueno, hicimos el recorrido Hasta el puerto Julicué Distante 25 kilómetros Más o menos Desde el casco histórico de Concepción Nos embarcamos en el puerto Julicué Estamos navegando En este momento nos encontramos En el Carambola Nos embarcamos Y hicimos el recorrido por el Carambolita Hasta su intersección Con el arroyo principal Que tenemos acá en los esteros Es el Carambola A través de este Todo el agua de la parte norte De los esteros Desembocan Al río Corriente A través del arroyo Carambola ¿Qué es lo que pudimos ver acá en esta zona? Lo que más se ve en esta zona Son yacarés Principalmente el yacaré negro Ojú Como le decimos acá Raras veces se ven Menor la cantidad de yacarés Menor la cantidad de yacarés Niato O bobero En fin Un montón de especies De las que habitan acá en los esteros De Libra ¿Qué representa para el nacido En Concepción El turismo Digamos Actualmente Porque antes Perdóname Pero seguramente Si esta pregunta La hacíamos A los de hace 30 años atrás Y les preguntábamos ¿Qué representaba el turismo? Y decían Mar del Plata Quizás decían Disney Europa Pero hoy ¿Qué representa el turismo para todos? Hoy para nosotros Representa una fuente Un ingreso más Tal vez Todavía no vivimos Casi ningún guía O prestador de servicio No vive Al 100% del turismo Pero si es un ingreso extra Que tenemos todos Los locales acá de Concepción Los guías Los transfers Los de las posadas Los hoteles Al 100% no se vive Actualmente del turismo Pero si es una actividad Que nos representa Un ingreso extra A la economía del hogar Y como es El local Está tomando conciencia De que Los esteros Está Está siendo Un ingreso O una posible Fuente de ingreso De dinero Para Para los hogares Acá de Concepción Así que La gente de Concepción Es consciente Que tiene Ahí nomás En su vereda A los esteros De Liberá Segundo Humedal Más importante Del planeta Después de lo que es El Amazonas Si no me equivoco Sí, sí, sí Después del Amazonas El segundo humedal Acá de Sudamérica Es el más importante Así que ¿Cómo no venir A visitar este lugar? Que aparte Con la visita De la gente Que viene A este lugar Evita El desarraigo De los jóvenes Que Terminan De secundario Y no saben Qué hacer Bueno Aquí Ahora tienen La posibilidad De quedarse De trabajar En lo que es Esta industria Sin chimeneas Como es el turismo Por eso hay que Preservar y cuidar Todo esto En eso está La provincia De Corrientes También Apostando fuertemente A los esteros De Liberá Y También está La gente de Concepción Y muchos otros lugares Que también iremos recorriendo Así que Bueno Desde ya Te agradezco mucho Y ojalá que En cualquier momento Tengamos Una aluvión Más grande De gente Bien Ojalá que Los tengamos pronto A toda la gente A los turistas Que se acerquen Van a ser bien atendidos Y van a ser Sobre todo Atendidos De manera Correcta Con A ver Con lo poco Que sabemos De acá Seguramente Nosotros estamos Muy orgullosos De tener los esteros De pertenecer a los esteros Y los vamos a atender De la manera Que usted se merece Así que Los esperamos Música ¡Gracias por ver el video! Y ahora dejamos la provincia de Corrientes y nos vamos hasta Misiones, precisamente a la localidad de Leandro N. Alem, para desde ahí conocer el Arboretum La Forestal. La verdad que haber venido a Leandro Alem en la provincia de Misiones fue una muy buena decisión, porque sabíamos que aquí podíamos encontrar en la provincia de Misiones muchísima naturaleza. Leandro Alem tiene un lugar ideal para la gente que quiere vivir la aventura y estar en contacto con la naturaleza. Por eso mismo nosotros vinimos a un lugar que se llama el Arboretum, Arboretum Municipal, creo que ahora vamos a hablar acá justamente con su encargado, César. ¿Cómo estás, César? Vos sos el encargado general de este lugar, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama este lugar? Bueno, en primer lugar, gracias por venir, y este se llama el Arboretum Municipal. Este es un... hace más de 73 años que existe el Arboretum. ¿Más de 73 años? Exacto. En el año 95 fue pasado al municipio de Leandro Alem, de Reserva. ¿Antes qué era? Y era una estación forestal donde se investigaban diferentes especies de árboles que pertenecían a la nación. ¿Qué se puede encontrar acá? Son más de 50 variedades de árboles, especies de árboles que se pueden encontrar acá. O sea, que es un lugar para venir y conocer, ¿no? Venir, exactamente venir, conocer, pasar ratos, que la verdad que es una naturaleza total. Estamos, bueno, trabajando, tratando de que si Dios nos ayuda, ¿no? Para el invierno tener todo limpio, como que la gente pueda venir y andar, caminar tranquilo sin ningún tipo de inconveniente. Ajá. 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 a ver así se pesca y ahí Miguel hay algo solo eso cae en la red a ver a ver levantarle más ah pero algo sale y acá la bolsa todo lo que hay por el frito ah salió por el frito para una vez o para el cáncer y de esta manera hemos llegado al final de una edición más del programa Zona Safari nada más me resta agradecerles por acompañarnos durante estos 30 minutos y recordarles como siempre que Zona Safari es un programa donde la pesca es simplemente una excusa para descubrir nuestra propia naturaleza hasta la semana que viene Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.